Puesto los ojos en Jesús Padre del Cielo, dame fuerzas, Padre Me he quedado débil, me he debilitado, amado mío Necesito nuevas fuerzas, necesito nuevas fuerzas, amado Dios Levántame más, Padre, ayúdanos, amado mío Danos fuerza, Padre, danos fuerza, amado Dios Aquí estamos, Padre Déjame contarte lo que siento, mi Dios Y déjame contarte lo que siento, mi Dios Padre del Cielo, ayúdame, Señor Padre del Cielo, ayúdame, Señor Me he quedado sin fuerza, me he quedado sin fuerza Abrázame, Señor Mis enemigos se han levantado contra mí Muchos quieren destruirme, Padre Muchos, Señor Pero dame fuerzas, Padre Dame fuerzas, amado Dios Para poder seguir caminando, Padre Para poder seguir creyendo, amado mío Dame fuerzas, dame fuerzas, Padre Necesito la fuerza de tu Espíritu Necesito la fuerza de tu Espíritu Y déjame contarte lo que siento, mi Dios Padre del Cielo, ayúdame, Señor Padre del Cielo, ayúdame, Señor Me he quedado sin fuerza, me he quedado sin fuerza Abrázame, Señor Me he quedado sin fuerza, me he quedado sin fuerza Abrázame, Señor Así como Elías, después de pelear, se quedó sin fuerza Así, amado mío, me he quedado sin fuerza Ven y renueva mis fuerzas Ven, amado mío, levántame Levanta mis alas como las águilas Renueva mis fuerzas, Padre Me he quedado sin fuerza, me he quedado sin fuerza Abrázame, Señor Me he quedado sin fuerza, me he quedado sin fuerza Abrázame, Señor Me he quedado sin fuerza Abrázame, Señor Padre del Cielo, ayúdame, Señor Padre del Cielo, ayúdame, Señor Padre del Cielo, ayúdame, Señor Me he quedado sin fuerza, me he quedado sin fuerza Puedo sentir el poder de tu Espíritu Abrázame, Señor Puedo sentir el poder dentro de mí Gracias Gracias, Padre Gracias, mi Dios Amado Dios Amado Dios No nos sueltes Agárranos fuerte con tu mano poderosa Hay un desierto que tenemos que cruzar Hay unos muros que tenemos que derribar Necesitamos tu ayuda Necesitamos tu fuerza, Padre Ayúdanos Ayúdanos, Padre Nuestra confianza Nuestra confianza solo está puesto en ti, amado Dios ¿A dónde más podría ir si no es a tu presencia? De ti viene ayuda para mi vida De ti vienen fuerzas para mi vida Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre, mi Dios Solo tú me puedes ayudar, papito lindo Dame tu ayuda y tu fortaleza, Padre Necesito fuerza, amado Dios Necesito fuerza, amado Dios Abrázame, papá Abrázame, papá Amado Dios Nunca me dejes ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, dame las fuerzas Ayúdame, ayúdame, dame las fuerzas Amado Dios, nunca me dejes Amado Dios, nunca me dejes Ayúdame, dame las fuerzas Tú eres mi Padre El que me abraza Tú eres mi Padre El que me abraza Tú eres mi Padre Abrázame Tus abrazos me han dado fuerza Padre Tus abrazos Padre Ha fortalecido mi vida Ahora tengo fuerzas Para poder seguir caminando amado mío Gracias Ayúdame Ayúdame Dame las fuerzas Tú eres mi Padre El que me abraza Tú eres mi Padre El que me abraza Tú eres mi Padre Abrázame Abrázame Padre Padre Amado Dios Amado Dios Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Abrázame 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 Tú eres mi Padre El que me abraza Tú eres mi Padre Abrázame 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 Tus abrazos me han dado vida Y me han dado fuerza Señor Gracias Padre No temas hijo mío Porque yo estoy contigo A donde quiera que tú vayas Ahí estaré contigo No temas Porque yo soy tu Padre No temas te dice papá El Padre te dice No temas hijo mío Porque yo voy a estar contigo Cuidándote Yo cuidaré de ti Te dice el Padre Porque yo soy tu Padre Yo velaré Yo cuidaré de ti Te dice papá No temas hijo mío No temas hijo mío Te dice el Padre Hijo mío Tú no estás solo Que yo soy tu Padre Que yo soy tu Padre El que cuida de ti El que cuida de ti El que guarda por ti Hijo mío Hijo mío Hijo mío Que yo soy tu Padre El que cuida de ti El que cuida de ti El que cuida de ti El que guarda por ti No tengas miedo Hijo mío Hijo mío Que yo soy tu Padre El que cuida de ti El que cuida de ti El que guarda por ti Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Tú eres el que me cuida Amado Dios Padre Cuida mi vida Cuida todo de mí Padre Santo Tú eres el único Quien puede cuidar Mi amado Dios Tú eres mi Padre Tú eres todo para mí Amado Gracias por cuidar mi vida Gracias por cuidar de mí Padre amado Hijo mío Tú no estás solo Que yo soy tu Padre El que cuida de ti El que cuida de ti El que guarda por ti Hijo mío Tú no estás solo Que yo soy tu Padre Que yo soy tu Padre El que cuida de ti El que cuida de ti El que guarda por ti No tengas miedo Hijo mío Que yo soy tu Padre No tengas miedo Hijo mío Que yo soy tu Padre El que cuida de ti El que guarda por ti Que habita bajo el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Tus manos estamos seguros Amado Dios Nunca te va a desamparar Amada Iglesia Él nunca te va a dejar Él es Papá Él es Papá Él es Papá Él es el que cuida a los hijos Él cuida a sus hijos Él cuida a sus hijos Papá cuidará de ti Iglesia No tengas miedo Hijo mío Que yo soy tu Padre Que yo soy tu Padre El que cuida de ti El que guarda por ti No tengas miedo Hijo mío Hijo mío Que yo soy tu Padre El que cuida de ti El que guarda por ti Tengas miedo Hijo mío, que yo soy tu padre Él es papá, el que cuida de ti Él cuidará de ti Él que guarda por ti Él te abrazará, cuidará de ti Amada iglesia En medio del desierto Mi boca no dejará de gritar tu nombre Mi boca no dejará de publicar tus alabanzas En medio del dolor En medio del desierto Yo gritaré, padre Que sólo tú me puedes ayudar Que sólo tú, señor Me puedes dar fuerza Mi boca gritará tu nombre, padre Gritaré que te amo En medio del desierto Yo gritaré que te amo, amado Dios Porque en medio del desierto miramos tu gloria Hay una gloria encima de nosotros, amado Dios Tú nunca me dejarás Tú nunca me olvidarás, padre Tú nunca te olvidarás de tu siervo, amado mío Mi boca gritará, padre Que te amo, que te amo, que te amo Te amo en todo tiempo, amado mío Te amo en todo tiempo, papito lindo En medio del desierto miramos tu gloria Gritaré yo tu nombre, gritaré que te odio Tú nunca me dejarás, tú nunca me olvidarás Tú nunca me dejarás, tú nunca me olvidarás En medio de este dolor, gritaré que te amo Dios En medio de este dolor, gritaré que te amo Dios El desierto no es para muerte, el desierto es para ver tu gloria padre El desierto es para ver la gloria tuya, amado mío Por eso mi boca no dejará de gritar tu nombre De gritar y decir que te amo mi Dios Te amo mi Dios, te amo con toda mi fuerza Te amo Padre En medio de este dolor, gritaré que te amo Dios En medio de este dolor, gritaré que te amo Dios Gritaré yo tu nombre, gritaré que te amo Dios Gritaré yo tu nombre, gritaré que te amo Dios Tú nunca me dejarás, tú nunca me olvidarás Tú nunca me olvidarás Tú nunca me olvidarás En medio de este dolor, gritaré que te amo Dios En medio de este dolor, gritaré que te amo Dios En medio de este dolor, gritaré que te amo Dios Hemos aprendido a amarte en todo tiempo Hemos aprendido a servirte en todo tiempo Padre, tú formaste nuestro corazón Tú formaste todo de nosotros, amado mío Mi corazón, gritaré que te amo Dios Mi corazón te ama, mi boca grita tu nombre Mis labios cantan tu alabanza Te amamos Padre, te amamos mi Dios Tú nunca me dejarás Tú nunca me olvidarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me olvidarás En medio de este dolor, gritaré tu nombre Dios En medio de este dolor, gritaré tu nombre Dios Ya viene respuesta del cielo para nuestra vida Tú has escuchado nuestro clamor y nuestro grito En medio de este dolor, gritaré tu nombre Dios Ya viene respuesta para nuestra vida En medio de este dolor, gritaré tu nombre Dios Gracias Padre, gracias por respondernos Gracias amado Dios Como el hijo pródigo Me acerco a ti bendito Dios Vengo postrado y humillado delante de ti Para decirte Para decirte Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Amado Dios Y usa mi vida Y usa mi vida Usa mi vida Usa mi vida Padre Aquí estoy Postrado a tus pies Me presento a ti Me presento a ti Mi Dios Para pedirte Mi Dios Que me dé Otra oportunidad Otra oportunidad Postrado a tus pies Postrado a tus pies Postrado a tus pies Me presento a ti Mi Dios Para pedirte Mi Dios Que me dé Que me dé Otra oportunidad Si te sirvo Aquí estoy Rendido a tus pies Úsame Usa mi vida Señor Si te sirvo Aquí estoy Rendido a tus pies Úsame Usa mi vida Señor Usa mi vida Señor Úsame Como tú quieras Usa mi vida Señor Úsame Como tú quieras Si te sirvo Aquí estoy Rendido a tus pies Úsame 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 Usa mi vida Señor Si te sirvo Aquí estoy Rendido a tus pies Úsame Úsame Mi vida Señor Aquí está mi vida Padre Si te sirvo Aquí estoy Si te sirvo Padre Aquí estoy Delante de ti Levantame Levantame Amado Dios Levantame Padre Te ofrezco mi vida Te ofrezco mi corazón Amado Amado mío Amado mío Ayúdame 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 Padre Úsame como tú quieras Amado Dios Úsame como tú quieras Amado Dios Usa todo de mí Padre Usa todo de mí Amado Dios Postrado a tus pies Me presento a ti Mi Dios Para pedirte Mi Dios Que me dé Otra oportunidad Si te sirvo aquí Estoy rendido a tus pies Úsame Usa mi vida Señor Si te sirvo aquí Estoy rendido a tus pies Úsame Usa mi vida Señor Usa mi vida Señor Úsame Como tú quieras Usa mi vida Señor Úsame Como tú quieras Si te sirvo aquí Estoy rendido a tus pies Úsame 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 Como tú quieras Úsame 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 Como tú quieras Úsame 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 Si te sirvo aquí Si te sirvo aquí Estoy rendido a tus pies Úsame 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 Gracias por usar mi vida Padre Usa mi vida Señor Estoy viendo tu gloria nuevamente Señor Gracias Gracias por usar mi vida Señor Jesús es el camino La verdad Y la vida El que cree en Él Aunque está muerto Vivirá Ay la vida Ay la vida Que es la vida Sin el Padre Que es la vida Sin Dios Esta vida No es nada Si el Padre No está con nosotros Hay vida Ingrata Hay vida Porque eres ingrata Busca el Padre Busca el Padre Busca el Padre Vida Ay la vida Esta vida Esta vida Sin tu amor Que sería De mí Me moriría Nada soy Sin tu amor Ay la vida Ay la vida Esta vida Sin tu amor Me moriría Me moriría Nada soy Sin tu amor ¿A dónde iría A dónde iría Mi Dios Si tú no Si tú no estás Conmigo Si tú no estás ¿Qué sería de mí? Si tú no estás Conmigo Me moriría Mi Dios Nada soy Sin tu amor Me moriría Mi Dios Nada soy Sin tu amor Esta vida Esta vida Es pasajera La vida Sigue el Padre No hay nada Iglesia Corre a los brazos De papá Corre a los brazos Del Padre Vida Levántate Y corre a los brazos De tu Padre Vida Busca vida Vida Levántate Y busca al Padre Ay, la vida Esta vida Sin tu amor ¿Qué sería De mí? Me moriría Nada soy Sin tu amor Ay, la vida Esta vida Sin tu amor ¿Qué sería De mí? Me moriría Nada soy Sin tu amor ¿A dónde iría Mi Dios? Si tú no estás Conmigo ¿Qué sería De mí? Si tú no estás Conmigo Me moriría Mi Dios Nada soy Sin tu amor Me moriría Me moriría Mi Dios Nada soy Sin tu amor Dame vida Padre Dame más vida Amado Dios Levántame Padre Aquí está Mi vida Para que lo llenes De vida Padre Solo tú Bendito Dios Solo tú Puedes darnos Vida Papito Amado Sin ti No somos Nada Mi Padre Sin ti No somos Nada Bendito Dios Dame vida Dame vida Papito Santo ¿A dónde iría Mi Dios? Si tú no estás Conmigo ¿Qué sería De mí? Si tú no estás Conmigo Me moriría Mi Dios Nada soy Sin tu amor Me moriría Mi Dios Nada soy Sin tu amor Ahí viene Ahí viene vida Para ti Ahí viene vida Para ti ¿A dónde iría Mi Dios? Si tú no estás Conmigo ¿Qué serías ¿Qué serías De mí? Si tú no estás Conmigo Me moriría Mi Dios Nada soy Sin tu amor Me moriría Mi Dios Nada soy Sin tu amor Gracias por darnos vida Señor Gracias por la vida Padre Cada lágrima Que caen de mis ojos Reflejan una historia Dentro de mí Una historia Para hablar Y decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me da La victoria Cada lágrima De mis ojos Cada lágrima Que brota Dentro de mí Es una historia Una historia Una historia Con Cristo Aunque tenga Que llorar Aunque tenga Que sufrir Pero esta historia Bendecirá Muchas vidas Padre Sí, padre Caen mis lágrimas Caen mis lágrimas Caen mis lágrimas Lágrimas de la vida Lágrimas Lágrimas Del corazón Lágrimas de la vida Lágrimas Del corazón Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si yo tengo Que llorar Si yo tengo Que sufrir Pero yo No me rendiré Mi Dios Si yo tengo Que llorar Si yo tengo Que sufrir Pero yo No me rendiré Mi Dios Esas lágrimas Que brotan hoy De tus ojos Mañana será La bendición De otros Esas lágrimas Bendecirá Muchas vidas Si hay que llorar Y si hay que sufrir Pero llorar Pero llorar En los brazos Del padre Pero llorar En los brazos Del papá Esas lágrimas Esas lágrimas Traerán bendiciones A tu vida Esas lágrimas Pascarán una historia Esas lágrimas Te harán ver Te harán ver Del corazón Del corazón Caen mis lágrimas Caen mis lágrimas Caen mis lágrimas 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 De la vida Lágrimas Del corazón Lágrimas De la vida Lágrimas Del corazón Del corazón Y todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Y todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Si yo tengo que llorar Si yo tengo que sufrir Pero yo No me rendiré Mi Dios Si yo tengo que llorar Si yo tengo que sufrir Pero yo No me rendiré Mi Dios Las lágrimas Las lágrimas Derramadas En la tierra Traen a bendición Del cielo Iglesia Las lágrimas Que caen En esta tierra Abrirán Las ventanas De los cielos Llora Iglesia Llora Por tus bendiciones Y llora Por las almas Y llora Por tu casa Y llora Por tus hijos Si hay que llorar Hay que llorar En los brazos De Padre Aquí estamos Amado Dios Aquí estamos Padre Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Si yo tengo que llorar Si yo tengo que llorar Si yo tengo que sufrir Pero yo No me rendiré No me rendiré Mi Dios No me rendiré Mi Dios No me rendiré Mi Dios Si yo tengo que llorar Si yo tengo que sufrir Si yo tengo que sufrir Pero yo Estas lágrimas Estas lágrimas No me rendiré Mi Dios Produce bendiciones Para mi vida Gracias Padre Gracias Papá Con cuerdas de amor Me llevaste Me llevaste a tu presencia Con cuerdas de amor Me llevaste Delante de ti Amado Dios Hay un amor tan puro Y tan sincero Te amo Jesús Te amo mi Dios Este amor que siento Este amor que siento Es tan lindo Siento un amor Un amor tan lindo Gracias mi Dios Te amo Cristo Cristo Te amo Cristo Te amo Cristo Tú eres mi amor Este amor que tengo Tengo Es tan lindo Es tan lindo Mi Dios Te amo Te amo Cristo Te amo Cristo Tú eres mi amor Este amor que tengo Es tan lindo mi Dios Te amo Cristo Con todo mi corazón Te amo Cristo Tú eres mi amor Este amor que tengo Es tan lindo mi Dios Este amor que tengo Es tan lindo mi Dios Es tan lindo mi Dios Es tan lindo mi Dios Te amo Cristo Es tan lindo mi Dios Te amo Cristo Te amo Cristo Te amo Cristo Es tan lindo mi Dios Te amo Cristo Con todo mi corazón Te amo Cristo Es tan lindo mi Dios Este amor que tengo Este amor que tengo Te amo Cristo Te amo Cristo Te amo Cristo Te amo Cristo Con todo mi corazón Te amo Cristo Te amo Cristo Es tan lindo mi Dios Te amo Cristo 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 Te amo Cristo